Bien, esta mañana con el regidor Fabricio Castillo, para que nos pueda brindar información, cómo va ese pedido respecto a lo que viene solicitando, que se le pueda expedir toda la información que habría solicitado. Si no, bastante incómodo y la verdad aquí cuestionar la postura de algunos regidores que han votado pues en contra de que se me entregue la información que estoy pidiendo en la sesión de consejo ordinaria, la primera sesión consejo ordinaria de este mes de febrero, respecto al tema del cementerio municipal, la construcción de los 60 nichos, la segunda etapa, esta administración directa. O sea, he pedido formalmente porque en un primer momento se dijo que los regidores no solamente van a ir a todas las áreas a pedir la información, sino que todo pedido o entrega de información pase por sesión de consejo para que se autorice, luego pasa el acuerdo de consejo, luego se envía un memorándum al área respectiva, a la gerencia respectiva para que posteriormente se nos entregue la información. He pedido que se me entregue el expediente técnico de la construcción de los nichos del cementerio de esta segunda etapa. He pedido las planillas también del cementerio y también he pedido todos los documentos respecto a la compra de los materiales de construcción de los nichos. A lo cual el alcalde pues salió y dijo un montón de cosas prácticamente manipulando a los regidores, manipulándolos prácticamente como títeres, ¿no? Y realmente lamentable aquí que se haya negado mi información. Solamente tiene un voto. ¿Cuál es el ministerio técnico legal? ¿Por qué no se le extiende los documentos? Mire, yo la verdad, eso es lo que justamente está quedando en acta y yo voy a hacerlo, conocer a los órganos de control porque yo tengo información documentada y justamente estoy pidiendo la información porque habrían algunas presuntas irregularidades que yo en su momento voy a denunciar a la Contraloría General de la República, justo de acá me voy a Osidas Cope y también a la Fiscalía Anticorrupción, al Ministerio Público. Pero qué lamentable y cuestionable que no se me entregue la información y voy a tener que acceder e ingresar mi documento a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, nosotros somos regidores, ¿por qué? ¿De pantalla? Porque prácticamente no nos se quieren entregar la información y tengo que pedirlo como un ciudadano de a pie ingresando mi documento por mes. El presidente que esto obedece a un clima de fiscalización, al rol que le compete a los regidores. ¿Por qué usted sí y los demás no? Bueno, lamentablemente hay algunos regidores que me parece que comulgan con el alcalde y lamentablemente o van realmente comparten algunas cosas de repente con él o por amistad, no lo sé, la verdad. Pero yo sí estoy, por el momento estoy cuestionando las cosas como autoridad y como gestión, no como persona. Pero de verdad, qué lamentable, qué decepción me llevo de algunos colegas regidores que esperé que por lo menos, miren, miren, un dato, en la sesión de consejo anterior yo he pedido información del expediente técnico del arco iris, he pedido información del expediente técnico de la carretera de Chiquitoy al cementerio y se ha probado, no ha habido ningún inconveniente. Pero justo pido esta información de la segunda etapa de los nichos y la verdad, no entiendo qué ocultan o qué temen, que se logre ahí entregarme la información para yo darme cuenta de algunas cosas. ¿Y usted entonces que se oculta algo a las externas negativas? Claro, es que yo pido la información, el alcalde dice a los regidores que no, que evalúen, que piensen antes de autorizar la información porque esa información sería mal usada. Digo, ¿mal usada para qué? O sea, nosotros estamos, si estamos pidiendo la información que tenemos documentos a la mano, tenemos información de algunos presuntos errores o presuntas irregularidades y que queremos denunciar, por eso que estoy pidiendo la planilla de los trabajadores, estoy pidiendo los documentos de las compras de los materiales y lamentablemente, pues, que de verdad, que decepción que el consejo, que algunos colegas, porque hay uno nada más que ha votado a favor, no quieran darme la información cuando ellos mismos se tienen que poner a pensar que somos regidores y que necesitamos la información a la mano para poder fiscalizar, pero que la población se dé cuenta quiénes son los regidores que están del lado de una de las partes y que también la población se dé cuenta que no permiten hacer nuestro trabajo de fiscalización de verdad. ¿Quién votó en contra antes del pedido de usted y en cuánto va a retrasar esta de repente investigación que viene realizando? Mire, ha votado en contra el señor Orbegoso, la señora Pereda, la regidora Segura y a favor solo ha votado el regidor Clemente Castillo, ¿no? Y bueno, mi persona, pero el tema es que no se ha aprobado porque no ha habido mayoría, pero retrasaría esto, pues, este, prácticamente el derecho de transparencia de la información pública 15 días, luego 15 días más, entonces la información no la voy a tener en cuestión de menos de 5 días, que es lo normal que a nosotros nos entregan la información, ¿no? Entonces va a retrasar este proceso para yo poder facilitar a los órganos del control. Y como lo vuelvo a repetir, aquí no hay nada personal, estamos fiscalizando, estamos preocupados por el buen uso de los recursos públicos, porque aquí Santiago de Caos se tiene que respetar. Y qué lamentable que entre colegas regidores no nos permitan hacer nuestra labor de fiscalización, pero que la población se dé cuenta, que la población vea, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de fiscalización y una fiscalización constructiva. Nosotros no somos una oposición destructiva o no somos una oposición que busca entorpecer la gestión, al contrario, somos una oposición responsable y como tal es por eso que he pedido toda la información, el conducto regular, pero bueno, lamentablemente no me quieren entregar la información, no sé qué hay, qué cosas tienen escondidas, pero sí cuestionable y ojalá que la población y a través de los medios de comunicación se den cuenta del verdadero trabajo de fiscalización. Porque, a ver, señores regidores, la población con el dinero de las arcas de la municipalidad se les paga su dieta para que ustedes fiscalicen, para que hagan la labor normativa y lamentablemente hasta el momento no vemos ninguna producción respecto a su fiscalización. Por lo menos yo sí, la Contraloría ha venido, está verificando, está viendo documentos, pero hasta ahora ellos no se ven. Por favor, sustente su dieta, presente también su proyecto de ordenanza, porque también he cuestionado eso, que yo también he presentado proyectos de ordenanza y lamentablemente lo tienen estancado, no lo revisan. Entonces, por favor, regidores, pónganse a trabajar y realicen su verdadero trabajo que es fiscalizar y su labor normativa. Gracias. 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 Gracias.